marioneto silvia perú las veo y pienso en la locura no de verdad pienso digo la palabra más ampliamente no porque la locura uno lo asocia a la enfermedad pero la locura está asociada a mil cosas y las dos me parecen muy locas en un sentido cuando yo digo la locura en qué lo ven con ustedes en que lo asocian por donde les resuena la locura y en mi caso ser reiterativa y a veces autobombo son muy autobombo por momentos soy autobombo a terrible y por momentos este digo no bárbaro pero el único momento me siento brutal es cuando actúo cuando se prende una cámara cuando me dicen al vas al aire pero después soy terrible autobombo y la primera vez que lo digo te lo dije muy buscar y te lo juro te salió del corazón que quedes y sos muy loca Perú sos muy loca has sido muy loca fui muy mandada muy arrebatada fui muy avasallante fui una topadora fui una mullinex fui esa cosa de 2.20 a morir pero cuando estoy sola en mi casa y a veces me encanta estar sola me encanta disfrutarme a mí o sea tengo como esos picos sí creo que paso ahora si me haces un chequeo general te da claro un puntaje alto a la locura marioneto la locura no yo digo lo asocio por ahí con una idea de permiso lo de la locura de de permitirse o de no criticarse o de no cuestionarse algunos aspectos que uno dice por ahí que no condicen con los armados sociales o con el deber ser yo me analicé hace durante muchos años yo creo que tengo un interior loco que por ahí a veces se traduce en la actuación en un estado más alterado o en un campo emocional medio desbordado pero no eso no no tiene una traducción en la vida cotidiana o por lo menos en relación a los demás un poco pienso que por este origen de haber querido ser psicóloga etcétera hay algo un poco de casi recibida no recibida recibida sin ejercer pero si o sea que psicóloga sos psicóloga soy psicóloga soy si una idea de comprensión de esas zonas más débiles que tenemos de la idea del dolor psíquico nosotros hablábamos con un amigo sobre el tema de las adicciones cualquiera sea no y él me habla de lo difícil de resolver eso en relación a cuando vos vivís en el mundo al vacío que el mundo a veces produce en uno una insatisfacción y esa posibilidad de satisfacer eso a través de alguna adicción sea comer 5 kilos de salmón o otra más grave y eso yo lo puedo comprender lo puedo acompañar como puedo apiadarme de eso en un otro pero si tal vez interiormente tengo una especie de no sé si es de locura pero si de algo desbordado te diría no sé si es de locura pero si es de locura pero si es de locura no sé si es de locura no sé yo lo